Hola, soy Leo Messi, la verdad que como dije recién es una locura como me está recibiendo aquí en París la gente De hecho siento que no puedo hablar en francés, entonces, ¿qué acaba de pasar? Hola, culés, soy Xavi Hernández, entrenador del Barça Y bueno, vamos a valorar el fichaje de Adama Traoré a nivel táctico, a nivel de cosas De entrada hoy lo he saludado, le he dado la mano y me ha partido el primer metatarsiano Después he comès l'error de donarle un cupet a l'esquena amb l'altra mà y me ha fracturat el canell Y bueno, al final de la reunión que hemos tenido, para hablar de la táctica, de la recuperación tras pérdida, de los valores Pues nada, al final me ha dado un abrazo y me ha perforado un pulmón con mis propias costillas Pero esta es nuestra realidad, ¿no? Es la nuestra realidad, lo hemos de aceptar y bueno, esperemos que nos aporte mucho, ¿no? Nosotros hemos jugado bien Siamo contentos porque ha funcionado la estrategia que avevamos Era quella de mirar a Viseja Y he hipnotizado los jugadores Prima de la partida, antes de salir al campo Y entonces ha funcionado Incluso Vinicius ha marcado Que era imposible Si pagaba 400 euro Nella casa da puesta Y entonces estamos contentos Pero... No.